El Parque Panil. Se viene Nacional, Gran Centro, ahora de Cándido, con los puños arqueos, lo queda tres, el Torito. Gol. De nuestro querido Nacional, gol, 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 gol. Gol. De Nacional, el Torito Rodríguez. Rodríguez, después de una buena jugada, buscando a Fagundes por el centro, lo buscó, intentó, se la quitaron, abrió la cancha, la pelota, la tiramos a la izquierda, levantó el centro, Cándido, con el puño guirín, y al acecho, con los ojos bien abiertos y atentos, para agarrar el rebote afuera del área, entrando en carrera, el Torito Rodríguez, le pegó de primera, de pierna derecha, creo que le agarró de empeine, para meterla abajo, fue el poste derecho de guirín, que estaba retrocediendo, después del puñetazo, gana Nacional, 1 a 0, el Torito Rodríguez, que pone el gol en Nacional, creo que su primer gol en Nacional, desde que está en el decano, lo gritó con alma y vida, lo saludaron sus compañeros, Nacional 1, a los 14 del primer tiempo, Plaza Colonia 0, el Torito Rodríguez, ¡Nacional lo va! Y la paciencia paga, y Nacional estaba mejor, Plaza todo recluido, parecía que no había espacio, pero Nacional ya había avisado, que el partido podía estar por el centro, con lo que pudieran hacer, Fagundes y Suárez, combinando por allí, y después, desde sus pies, abriendo la pelota, en la tercera o cuarta ocasión, en la que pasa esto, otra vez la pelota para el extremo izquierdo, Cándido, el centro de primera, y en el rebote, el choque allí, entre el arquero, los defensas, Suárez, en el rebote apareció el volante, Torito Rodríguez, para pisar el área, mandarla a guardar, y poner a Nacional primero, pegando primero, en un momento importante, cuando el partido ya empezaba a pasar los minutos, y Plaza parecía cada vez más atrás en la cancha, Nacional pega, se pone un a cero, se pone a ganar, importantísimo gol para lo que queda de partido. Viviste el gol con pasión tricolor. Bueno, ya es así, cuando le sacan amarilla al infractor, el jugador no tiene por qué salir de acá. Señoras y señores, va a tomar el tiro libre, es una especie de corner corto entre Unión de la América, la Amsterdam, que va a tomar el jugador de conjunto urbano, va a ejecutar el medero, va a caer sobre el área, a defender esta bolsa, ahí levanta el centro, primer palo, gol de Plaza Colonia, señoras y señores, una distracción tremenda, nos peinaron la pelota en el primer palo, y en el área chica, no van a empujarla, habían varios jugadores, recibimos un gol de pelota, quieta, empata Plaza Colonia en los 24 horas del partido, aquí en el Centenario está 1 a 1. Y bueno, Plaza se nos había venido en los últimos minutos, había crecido en el partido, era lógico, iba a salir en busca de algo, estaba perdiendo 1 a 0, consiguieron esa falta, así, sobre el América, y bueno, en el centro nos peinaron la pelota en el primer palo, y sobre el segundo palo no pudo, así, entre Rochette, la defensa, se la llevaron por delante, prácticamente en la línea, convierte en el empate nacional, tiene que salir a buscar nuevamente la ventaja. Desestimó la tarjeta al árbitro, era el jugador del Carvalho, ha visto el Pumita por derecha, entra el área, el paso al medio, de lucha, gol, 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 gol Y otra vez escapó, y otra vez fue en velocidad, y otra vez metió un pase adentro, el de la muerte, rastrero fuerte, para que Suárez aparezca en velocidad, sorpresivamente para la defensa rival, para pegarlo de primera, en primera fuerte y arriba de Guirín, pasó a ganar Nacional el goleador de toda la historia de la selección uruguaya, el Suárez de la gente, el Lucho Suárez, el que metió el pepinazo clásico, Nacional lo más. Y Nacional lo trabajaba, Nacional lo maduraba, Nacional lo merecía, otra vez la derecha, por donde Nacional hizo estrago, salió el lateral en el entretiempo, tenía amarilla, pusieron otro jugador, y la verdad que Nacional ahí ha hecho estrago, gran pero notable pase de Carvalho para el Pumita, que la metió al medio y apareció el goleador, Lucho Suárez, para poner a Nacional 2, plaza Colonia 1. Viviste el gol con pasión tricolor. Gol, 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 gol. Gol, gol. Te diré caramelo, zavala, caramelo de chocolate, envuélveme así. Señoras y señores, Dulce Nacional, Dulce momento del decano, en la tabla, en el clausura, en la anual, Dulce como diría Caramelo Zavala, que definió de primera, ante la salida de Guilín, al poste derecho la cruzó muy bien, después de un muy buen contragolpe, lo agarramos al contrapié, ¿quién lo ibanó? Y en el momento en que Plaza iba a mandar toda la carne al asador, cuando se iban a venir los cambios en busca del empate, en un momento justo, Luis Suárez se viste de asistidor, recibe la pelota, gira notable, queda de frente al arco, asiste a Zavala por derecha, y la definición exquisita, el segundo palo para poner a Nacional, y este tercer gol que puede empezar a ser partido. Viviste el gol con pasión tricolor.